La Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Obras Públicas, avanza en la instalación de seis gimnasios al aire libre, cuatro parques infantiles y el mejoramiento y mantenimiento de otros diez parques. Esta es una información comercial. La construcción y el mantenimiento de estas obras públicas les permite a los vellanitas tener espacios deportivos seguros. Acabamos de entregar seis gimnasios al aire libre por valor de 320 millones de pesos en diferentes sectores de nuestro municipio de Bello. Además, el mejoramiento a diez parques infantiles por valor de 260 millones de pesos. Y nos encontramos en construcción en cuatro grandes parques, como es en La Arboleda, como es en Villacastín, como es en el Tulio Espina. Ese Tulio Espina es un parque inclusivo. Los nuevos cuatro parques cuentan con elementos inclusivos, como Carrusel, Columpio, Parque Bomberito, Twister, Balancín y Túnel por Tramos. Invitamos a toda la comunidad de Bellanita para que disfrute de estos parques, cuiden todos estos escenarios deportivos y así nosotros seguir trabajando por el bello que queremos. La inversión de este proyecto es de 1.280 millones de pesos.